Y ahora sí, nos encontramos con la mermelada Meli Mel, que se encuentra dando pasos firmes en lo que es el mundo del cine en la República Dominicana. Bienvenida a Luminarias TV. Gracias mi amor por la invitación, buenas noches o buenas tardes a todo lo que están sintonizando. Cuéntame, ahora eres parte del elenco de Voces de la Calle, que un poco de tu papel antagónico, pero eres el elenco principal, pero haces el papel de mala. Yo siempre hago el papel de mala. ¿Y por qué? No sé, los directores le dan para mí, dicen que yo soy maquiavélica, pero soy muy buena ejerciendo cualquier papel que me den. El punto es que el director quede complacido, que se transmita lo que el personaje está supuesto a transmitir y que la gente se crea lo que uno transmite. Ese es el punto de ser actriz, así que me pueden poner cualquier papel, yo feliz. Hasta ahora me han puesto lo de mala, no me quejo porque me pagan, pero sí me gustaría desarrollarme en otra área, que la gente me vea ya con otro personaje ya para que vean la versatilidad, no solamente en acción, sino en drama, en cosas así. ¿Te está yendo bien económicamente en el cine? ¿Qué te digo, mi amor? Te está yendo tan bien que anteriormente dijiste que te gustaría producir una película, la cual tú seas la guionista. Bueno, más que guionista, realmente no me gusta la área del guión, sino la dirección, la dirección de arte, producción, eso a mí me gusta, me gusta. Yo dejo la área de guiones y producción ejecutiva para otras personas, pero sí es algo que me interesaba porque fue incluso la carrera que comencé en el 2006, fue cine. Entonces no pude terminarla porque me dio para el artistaje, pero tengo mi conocimiento básico de más o menos lo que hay que hacer. No agarro una cámara, pero sí soy buena con la fotografía, así que picamos en la sala que haya que picar, hasta ahora como actriz, pero me gustaría así incursionar en cualquier otra área del cine. Como actriz y también la banda sonora musical de las películas, recientemente hiciste lo que es la banda sonora de la película El Encuentro de Alfonso Rodríguez con la canción Ete Niño. Sí, gracias a Alfonso Rodríguez, incluso a Alfonso es el que le debo mi posición ahora mismo en el cine como actriz, porque fue la primera persona que confió en mí como actriz, me puso a actuar en Locas y Atrapadas, donde me gané mi primer galardón como mejor actriz principal, así que me alegra mucho saber que Alfonso todavía confía en mí, en mi talento para decorar su película, ya sea con mi actuación o con mi música. Pero también estás componiendo para otros artistas urbanos, o sea, tú estás picando por todos los lados, Valvelio. Mi amor, por aquí imagínate, yo no me voy a dejar morir, ah bueno, que gocen otro, que canten otro, y yo en mi casa cobrando tranquila, normal, sin coger lucha, y los artistas cogiendo su crítica, cogiendo su carretera, cogiendo todo, y yo moviendo los hilos desde la sombra. ¿A quién le estás escribiendo? Tengo contrato de confidencialidad, la mayoría de los artistas están trabajando así ahora. De fuera vengo con bastantes colaboraciones de artistas de Puerto Rico, un par de sorpresitas, artistas de Nueva York, del movimiento dominicano de Nueva York. Ustedes se van a empezar a dar cuenta a partir de enero lo que hay, así que espérenme, que ustedes saben que yo soy muy buena sorprendiendo. Ay, eso sí, pero ¿se puede decir que te encuentras ahora mismo en el mejor momento de tu carrera? Bueno, estoy, todas las veces estoy en el mejor momento, porque siempre estoy haciendo cosas que yo no había hecho antes. Me mantengo reinventándome, me mantengo conociendo personas nuevas, me mantengo componiendo para personas nuevas, me mantengo haciendo películas nuevas, así que siempre uno está en su mejor momento, porque uno está, malo es, no, está frizado, y frizado no estamos, estamos trabajando. Así que uno, uno, siempre mañana está mejor que ayer. Pero tú, alenguar como siempre, tú siempre estás en tu mejor momento, alenguar quizá el género urbano tiene sus altas, sus bajas, siempre se está buscando la unión del género urbano, y siempre se ha promulgado la unión del género urbano, pero de las mujeres. Y no sé por qué tú dijiste anteriormente que siempre te ponen como la mala. ¿Será que se debe quizá que la falta de unión del género urbano entre las mujeres, es que quizá por una Mel y Mel? No, no por una Mel y Mel, porque Mel y Mel al contrario es la única que tiene featuring femenino en el género, la única. Desde mis inicios, con Ariana Pueyo, con Heidi Brown, con la Shaki, con Milka, con la materialista, que han decidido cambiar ese curso, bueno no es problema mío, pero del género la única que tiene featuring femenino es Mel y Mel, y siempre desde el inicio, desde el 2008, no de ahora. Tú siempre ves que las que se están matando son otras, ya está tirándole a uno y de todo, uno que nunca la ha tirado a nadie, pero son cosas con las que uno se topa, lo que habla de uno es lo que uno ha hecho. Desde el 2005 hasta el 2014 a mí nunca se me ha visto, di que qué tiradera. Sí respondo porque obviamente no soy muda, si me provocan, pero yo di que provoca, la gente sabe que esa no soy yo. Incluso en las tiraderas se han dado cuenta que las tiraderas es siempre en el área mía, no yo en el área de otra, que se meten siempre al área mía, no yo al área de otra. Entonces, son cosas que suceden, eso también son cosas que he aprendido, a no caer en juego de ninguna otra. Claro que sí, y que también, tú lo has dicho anteriormente, respondes a las críticas a través de tus redes sociales. O sea, quizá a la hora de responder porque realmente te importa lo que dicen o le da, o quieres cerrar el tema, tú confirmándolo, lo que sí, lo que no. Exacto, porque hay personas que se pasan de pedantes, ¿entiendes? Que quieren venir con un verso que no cuadra. Una cosa es una crítica y otra cosa es una ofensa. Si tú ofendes, entonces, obviamente, yo te respondo, si tú me criticas, a mí no me importa. Pero aquí la gente no sabe criticar sin ofender. Entonces, si tú, una opinión es una crítica, pero una ofensa no es una crítica, ni lo va a ser nunca. Y aquí la gente no sabe medirse. Muchas veces cuando se pasan, ya que la crítica se convierte en ofensa, entonces uno, obviamente, ponele su punto sobre las íes. Pero si son críticas, me importa nada, porque las críticas son para aprender y para construir. Las ofensas son para denigrar al otro y estamos aquí para frenar a esos que denigran. Y para aprender, como tú dices, y creo que tú le hagas un paneo de arriba abajo a Meli Mel. Señores, miren la cuerpa que tiene Meli Mel. ¿No será que ese corazóncito tuyo está ocupado? No, no está ocupado, déjate de eso. Soltera de oro, mi amor, para asegurar a veces. O sea, que tú no te volverías a casar, no volverías a tener otro hijo. ¿Te gustaría? ¿No? ¿Sí? ¿Qué te digo, mi amor? En algún futuro muy lejano, guay, por los callejones. ¿Y qué tú haces para mantener ese cuerpazo, sin cirugía? No, yo como lo que puedo de día y de noche, no. De verdad, no te miento, porque soy una persona que disfruto de los placeres de la vida. Y o estás bella o estás disfrutando la vida, una de las dos. Sí, yo disfruto mucho la vida. Eso sí, tú disfrutas mucho. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Luminarias TV. Desearte todo el éxito con todos los proyectos que trae para el 2017. Gracias, mi amor. Gracias a Luminarias TV por su pedacito de espacio que me han otorgado aquí. Y nada, los espero en la sala de cine el año que viene, apoyando la película Voces de la Calle de Hans García, donde estaremos muchísimos artistas urbanos contando con su apoyo. Ustedes sigan dando click porque hay muchas más noticias aquí por Luminarias TV.